Estamos dominando muy bien el partido, lastimosamente, bueno, como terminaron de ver la cancha, lamentablemente, pues así nos tocó que llevarnos un punto, pero bueno, pues al final creo que son buenas conclusiones que se pueden sacar al término de la primera vuelta, conscientes de que pues tenemos que mejorar y tratar de mantenernos ahí donde estamos hasta el momento. Independientemente de los puntos que tenemos ahora, con el desempeño que hemos tenido en el terreno de juego, creo que merecíamos más puntos, pero bueno, el fútbol no es de merecer, sino hacer. Hoy concluimos la primera vuelta con el cinsador de no poder ganar en casa y bueno, ahora toca pensar en Metapan y mejorar mucho en esta segunda vuelta para poder clasificar.